En el fondo ellos son los dueños de la cuarta. Exactamente. Yo les tengo que dar un consejo. Yo tengo un gato que sabe cerrar puertas. Y he vivido experiencias bien complejas. Tengan ojo porque sus gatos pueden aprender a cerrar puertas. No sería bonito que ustedes se quedaran fuera de la banda. Y los gatos adentro. Le dar un plan B. Claro, siempre un plan B. Le dar un plan B. Exactamente. No salga en calzones. No salga en calzones. No salga en calzones. No salga en calzones. Afuera. En tu caso no era una estrategia. Pero la señorita en calzones. Puede ser muy interesante. Puede ser que te vaya bien. Puede ser que te vaya bien. Puede ser que te abra puertas. Puede ser que te abra puertas. El alojo con la cerradura. Exacto. No es el que da apoyo para la calzones. Nada. Que les vaya después. Que sea una aventura increíble. Que se guíen. Que se guíen. Que se guíen. Que se guíen. Que se guíen los cuatro. Pero es que se guíen. Que sea un super cacho en plan. Pero así no lo puede. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya.